DJ Luis de la Cruz Con más de 10 años de carrera como DJ profesional Presentándose en varios lugares del territorio mexicano Como Villahermosa, Tabasco, Cancún, Quintana Roo, Isla Mujeres, Playa del Carmen Y actualmente como residente en la bella isla de Cozumel, Quintana Roo Haciendo que tu cuerpo no pare de bailar Aquí damos inicio, sean todos bienvenidos Quedas en manos de DJ Luis de la Cruz Desde la isla de Cozumel, Quintana Roo Ey, DJ, ponle play Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Avientes el paso de la chaquetita medio metro Mira la chaquetita, mira, mira, cuervo Mira la chaquetita, cuervo Mira cuervo la chaquetita del medio metro Una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besa me necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Lo mueva rápido, me toca y solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Seguramente le vengo a cantar con mi propia estilado Me han por ahí enamorando a los hombres Estás escuchando a DJ Luis de la Cruz Para la corte de la placa Te quiero hacer, te quiero dar Como en los tiempos del funeral Cuando te enterraba en la macana Que desde un día hasta la tarde de la mañana Te quiero hacer, te quiero dar Como en los tiempos del funeral Y cuando contigo me arrebataba Tú me lo parabas Cuando me bailabas Tío, güey, Brandi no está loca Pábala para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Te enterraba en la macana Trás, 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 trás Cuando me bailabas Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, trás, trás, trás Cuando me bailabas Tú me lo parabas Ah, 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 sí Dale, nena, come sin pena Tú pone la bomba, yo la pena Pone el ritmo ahí y te me meto por la pena Suavecito ahí y se baila con su venada No, 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 no. 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 No, 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 no. All right. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, esto es para ustedes, para que si lo gusten, para que si lo gusten, para que si lo broteen. Oye, bebé. ¿Qué es lo que es para mí? Quiero un trabajito para ti. Dímelo. Ya tú sabes, mami, lo de siempre. Tírame datos. Tírame, 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 tírame. Tíramelo. Soy musicaria. Me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de las nalgas. Soy musicaria. Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos Como bazooka Tremendo culazo Ay, qué calor Bajo a este suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga, por si tiene hambre Quiere mi amor, tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho yo lo siento Yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga ¿Con quién es con mi amiga Mari? Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ya está en el estel party Consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y boom, esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le he dao A todas las puertas huye y bombale candado Que este party no se acaba hasta que el hielo esté vaciao Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamos a la cama con la mente pasada Desnota Soy tu fan cuando tú te empelote Quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Panamá y María Cristina En la que se está quemando algo en la cocina Como el lujón y para la mente mentina Que no quiero un buen y no la toquen a la niña Vamos pa' la cama Vamos pa' la cama Vamos pa' la cama Vamos pa' la cama Y en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su tonto como quiera Y en la cama todo lo que quieres Estás escuchando a DJ Luis de la Cruz Quiero verte en su tonto como quiera Que bella camina esa muchacha Cuando habla más desnuda como dice Que bella camina esa muchacha oyendo A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la compi completa ¿Qué? A ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la voz desnuda como dice Que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su tonto como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte en su tonto como quiera ¿Qué? A ella le gusta que le den duro y se la coman No me importa la misión que me tire I use all control when I see you standing there in front of me Your style, your clothes, your hair, your play Oh man, you look so sexy The way you whining When you dance on the way that you twist and turn your ways Leaves me wanting, leaves me yearning Leaves me feeling for a taste Before the end of the night I wanna hold you so tight You know I want you so much And I'm so tempted to talk And I'm so tempted to talk Ganas me dan, ganas me dan De acariciarla por lo buena que estas Ganas me dan, ganas me dan De acariciarla por lo buena que estas Ganas me dan, ganas me dan De acariciarla por lo buena que estas Yo no se lo que me paso Cuando bailando la vi yo Mare pequeña y diga chica mas verdad Me gusta tu flow, lo bien que te ves Quiero bailar contigo hasta que salga el sol Solo tu y yo, tu lo vas a ver Como tan natural no sale la pasión Perder el control, control, control Si, 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 si A toda la chica que se prepare Que trajo un timo nuevo y no hay quien me pare Vamos a hacerlo, hey Chica que se prepare Que trajo un timo nuevo, 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 nuevo El meneíto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale, candela, dale, dale, candela, mami, dale, dale, candela, dale, dale, candela, mami, dale, dale, candela. Si él a ti te quema, quémalo también, si él a ti te engaña, engáñalo también, si él anda con tu amiga, tú andas con su friend, porque la que ale hoy no están creyendo en hombre, por eso. Dale, dale, candela, dale, candela, dale, candela, mami, dale, dale, candela, y si viene su marido que ella piensa hacer, lo va a quemar. Y si él la quema que ella piensa hacer, lo va a quemar Y si él se la hace que ella va a hacer, lo va a quemar Hasta propiamente ella no va a creer, lo va a quemar Dale, dale candela, dale, dale candela Dale, dale candela, dale, dale candela Dale, dale candela, mami, dale, dale candela Dale, dale candela, mami, dale, dale candela No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Pasa, 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 pasa Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera y me temaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho, tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero Básame la botella Voy a beber, no bebe ya Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Estás escuchando a DJ Luis de la Cruz Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Así Ella le da cintura Mami dale para abajo 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 Que no para el salunqueo Que no para el bellaqueo Que no para el bellaqueo Que no para el bellaqueo Espérate un momentito Aquí hay mujeres atrevidas ¿Dónde están las mujeres atrevidas? Yo quiero con una mujer Que sea peso completo Y una saquina A ver si tiene mejor el movimiento 1, 3 Vamos a ver Raurito 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 Se quita el calor Se quita el calor Se quita el calor Ok, no te atreves Vamos a ver Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y la cosa suena rap Scooby-Doo papá Y la cosa suena rap Y el pum 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 Y la cosa suena rap DJ Raurito ¿Qué fue? Y el pum 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 La maldita vaina se prendió No me juan rupert La maldita vaina se prendió Mena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Mena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Mena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Pa' buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palencia Mami no te haga verte pa' que tú eres brava Que me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el vijete Saca su juguete Todavía saben que le meten Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Mena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Mena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Mena dime si tú estás pa' mí Acaso se fue y te ha dejado ilusionada Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió de negro Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amaste está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y a ti ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté De mi vida te boté Y te boté Derivando y te solté Yo te solté Valcara, usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Derivando y dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arrestaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock De tu calor Un sueño de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo Es una duda Vuelva Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche De un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente después Con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca De que pase el suceso De una historia De un recuerdo Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Yo deseo el canto Que quepa por dentro Sin decir nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Verna Barbie Muñeca princesa Y no es de mater Pero es perfecta Tu cara, tú como tus ojos También tu piel Te quiero completa Te pala en el sal Así te quiero ver Te quiero ver Juntito solito Nos vamos a tomar Acércate a mí Un poquito Me quiero sin ti Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam A mi gato Se le marca el corte De victoria Demonía Me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? El dúo de mi historia Eléctrica Supersónica Mónica Tú eres la mujer crónica Púnica La abeja atómica Electrónica Reggaeton acrónica Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam A ti es de mami Morena A mí te encanta la rumba Pienes zumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres traba en ese mundo Pienes zumba Toma y el front de tumba Buenas noches con Mayeco Subo El que le va a darle ray Módele menta Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no va Cuando lo quieres Acércate a mí Un poquito ¿Qué quieres? Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito 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 ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? Lo dicho yo si yo comía o sufría, o se partía en dos mi corazón. Ahora me viene a confundir que estás arrepentido, que hay mucha herida que tal nadie dijo no contigo. Yo solo pensé que solamente tú eras mío, ya que aquí yo te lo pido todo al agradecido. Come back to me, be so sorry, si tú no estás conmigo no dirá ya no li. Vamos a ver la camita baby, we are burning, te lo hago toda la noche también in the morning. ¿A qué tú dices que no sirve amor? Baby, tócame, siempre como la del corazón. Te pido perdón por lo que pasó, baby, deme compasión. Y si alguna vez sentiste algo lindo por ti, perdóname, perdóname. Si alguna vez sentiste algo lindo por ti, perdóname, perdóname. Esa noche contigo la pasé, pero yo me creeré que te debe estar bien. Y tú fallaste el pelo, perdóname, perdóname, perdóname. Es una asesina, ella conlleva la medicina, engañadora que tengo el bien de dominar. Una abusadora, ella como sabe te devor y si no tienes experiencia te enamoras. Una especialista, para que te ponga ya la vista para hacer chicera. Una mensurista, que sea maliciosa, yo que la trate como una diosa me engañó y ahora me llama como loca. Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me creeré que te debe estar bien. Y tú fallaste el pelo, perdóname, perdóname. Y tú fallaste el pelo, perdóname. Y se siente ser. Y tú fallaste el pelo, perdóname. 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 No discrimina, no se pierde en mi party de marquesina Se acicada hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, motora y limusina Y en la cintana tiene adrenalina Cuando escucha el regueto me lo emociona Mi vecindita le gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque en media libera la chamaquita Su colección de CDN de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reguetón se pone fresca y hasta abajo A los hondeles ya le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh a, 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 eh a Se le vea, que se le sale por los coros Cuando escucha piti y coro y la bocina Retumbando a la vez Ella se pasa en los corros Bajando reggaeton al arco Se graba en su cuarto Bailando frente al espejo Y lo tira por un teniente fresca Bailando rock and sex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así que a vista se le ve que Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Aquí está la pista de Chancho y Margie Del party de Margie En el parque que manda La esquina, la tata, la fina Bailando mi rima Yo suelto el tarima Las manos arriba Las que son Ella quiere más Yo le doy más Muñequita linda Ven para acá Si tú no vienes Yo voy para allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere Mmm, ah, mmm Voy a darle Mmm, ah, mmm Pa' que se suda Mmm, ah, mmm Pa' que se suda Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Mmm, ah, mmm, ay, 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 ay La botella, los nenes y las ninas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. El amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, ya estamos foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Te llamas y te necesitas. Pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ey, 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 ella perrea sola. Ella perrea sola, ella perrea sola, sola, sola. Ella perrea sola. Ey, 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 ey. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero la casa en una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Philly en la Louis Vuitton, la guarda. Y me dice, papi. Papi, sí. Hoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear la vida es corta. Ey. Y me dice, papi. Papi, sí. Hoy en dura como Nati. Después de las doce no se comporta. Vamos a perrear la vida es corta. Antes tú me pichabas. Tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije eso. Ahora yo no quiero. Pero, pero. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te pichabas, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Dale, no se atímida. Rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. Dale, no se atímida. Rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. La batidora. Baila morena. Baila, baila, baila. Rompe el suelo, baila, rompe el suelo, que es la partidura Rompe el suelo, baila, rompe el suelo, baile, baile, baile Baila morena, báilame, 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 báilame ¡Suscríbete al canal! ¡Estás escuchando a DJ Luis de la Cruz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!